Me sentía a muerte en vida al llegar a ti tan perdida como el barco sin timón debo el trabajo a casa esclava del reloj sin apenas tiempo ni para el amor Un relámpago en la oscuridad latigas sobre electricidad terremotos sacudiendome la noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo le pido amor necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Corazón, llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que viniera el sol por mí amor un relámpago en la oscuridad latigas sobre electricidad terremotos sacudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo le pido amor Necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte Necesito tenerte para mí para mí y 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 Gracias.